Quiero informarles que hoy presenté ante el directorio legislativo dos documentos, dos oficios, considerando la necesidad de que se actúe lo antes posible conforme al acto público que realizaron nueve diputados manifestando su voluntad de sumarse a otro partido político, hecho ya conocido por todos ustedes y por el público en general. Entonces nada más quiero decirles que les estará llegando copia de estos documentos para que todos estemos igualmente informados y que nosotros como Partido Progreso Social Democrático seguiremos solicitando información y también pidiendo que se actúe con lo debido para efectos de resguardar la participación y sobre todo representación democrática. Muchas gracias. Me imagino que esto lo han presentado hoy en la mañana. Bueno, entonces lo vamos a revisar, si se ha recibido y con mucho gusto lo vamos a estudiar y a emitir un pronunciamiento al respecto. Sí, doña Pilar. Muchas gracias. Con respecto a lo que dice la diputada Pizar, yo nada más quiero recordar que nosotros somos diputados electos popularmente, todos somos miembros del Partido Progreso Social Democrático, que yo sepa, nadie ha renunciado al partido y que yo sepa, nadie se ha afiliado a un partido ajeno al PSD. Yo soy la jefa de fracción electa por 10 votos de 10 de la fracción, es decir, por unanimidad, incluyendo el voto de la licenciada, digo, de la ingeniera al Pizar. Y yo espero que ustedes comprendan que quien ha ejercido la jefatura de la fracción oficialista soy yo y que aquí la diputada del Pizar, pues, simplemente trae una cosa inédita. No sé si hará fracciones de uno con uno, no sé, ella con ella, digo yo, no sé, porque nosotros no estamos clarísimos que somos la fracción oficialista, electa democráticamente y además con el voto de 10 de 10 para constituir la fracción respectiva. Muchas gracias. En todo caso, voy a estudiar la documentación que se ha presentado. ¿Verdad? Voy a... Sí, perdón. Gracias. No, yo nada más les quería informar, estaré asistiendo también a estas sesiones y que creo que ese no es el espacio para dilucidar los temas, por eso hemos esperado, nosotros no somos reactivos a las cosas, sino que hemos estudiado, hemos esperado y estamos haciendo las instancias, solicitando a las instancias debidas la actuación, porque este creo que no es el espacio para dilucidar el tema. Muchas gracias. Sofía. Gracias, señor presidente. Yo efectivamente creo que no tendría sentido enfrascarnos aquí en una discusión que también pasa por debates internos de una organización política. Esperaré a que los procesos se resuelvan como deba ser y en tanto, pues yo doy la bienvenida a la compañera diputada, por lo menos de parte de la fracción del Frente Amplio no ejerceremos ningún tipo de discriminación, ni mucho menos, y esperaremos a que los procedimientos que deban resolverse, pues se resuelvan. Apegado a eso, pues así será como debe actuarse y será lo que acataremos también de nuestra parte. Pero sí quizás, no omito decirlo, bueno, de repente como mujer y sabiendo que estos son espacios políticos muy complejos y altamente violentos, yo haría un llamado quizás a este espacio de que no nos involucremos en esa disputa interna de una organización. Sabemos que pasan y de mi parte, pues el máximo respeto a las dos y procuraremos no discriminar. Así que, bienvenida. Bueno, entonces estoy claro que se ha presentado la documentación y la vamos a analizar. 43,512 personas estudiantes, 19,405 con beca, 31,000 personas en cursos libres y talleres, 15,501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr